¡Pinche Reinaldo! Oye, Reinaldo me da... Oye, tu reina Mauser. Oye, ¿por qué hablas tan mal? Oye, Reinaldo le iba a hacer algo peor. Yo me vengo de una almohada. ¿Te has dado cuenta? O sea, Dani está en la cama, pero Dani está vestido. ¿Por qué me vengo de una almohada? Porque eres un coñazo, Daniño. ¡Ay, me has dado en las huevas! Vamos ya, con lo mayor que eres. ¡Cabrón! No, 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 no. ¡Ah! ¡Hijo de la chica! ¿Quién ha sido ese? A que no lo adivinas. ¡Ay! ¿Quién ha sido? ¡Es Yuridia! ¡Háblale el audio! ¿Qué es este? Un bolonio este. Estas son mis hojas. Me quiere pegar. Daniel, defiéndeme, güey. Y yo también te pegaría ahí, terriblemente. ¿Me respetas? No. Cuando respetes tú, tú no respetas, tío. Posiblemente te respetemos. Ah, sí. ¿Eh? Bien dicho. Que no respetas nada, tío. IEVITABLE ¡Edu! ¿Por qué haces la almohada? ¡Edu! Yo voy a agarrar a Reinaldo y le voy a dar unas vueltas por las piernas hasta que se las arranque, estilo Mortal Kombat. Como toques a Reinaldo, mira, me estás oyendo bien. Como toques a Reinaldo, te cojo la... te cojo y te... te reíñe toda la cara. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí coger... aquí coger también haces. Pues te agarro, te agarro. Te agarro, te agarro de aquí del cuello y te cojo y te arrastro por toda la habitación. Es que me vale. ¿Te vale el qué? Me vale. Da la cara como un hombre. Da la cara como un hombre. Me vale, no soy hombre, soy niño. No eres niño, eres un hombre para lo que quieres, ¿no? Es niño cuando quiere y... Ajá. ¿Te callas, Dani, yo? yo no te voy a defender que yo paso de ti asume tus consecuencias ves tienes que asumir lo que dices yo no puedo hacer nada contra 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 la verdad si dices otro de la verdad al marido no quiere saber nada de ti solamente es el único que te quiera y cuidar No, 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 paso de ti, yo paso de ti ¿Quién está aquí, Daniel? Daniel No, no lo tires porque va a ir directo a mi cama, tío Y yo luego tengo que dormir ahí Daniel O sea, que ni se te ocurra tirar eso ¿Quién está aquí, Daniel? No, no quiero No quiere, no quiere ¡Daniel! ¿Cómo la amo y no abren el audio? ¿Qué voz? ¿Por qué ella no ganó la academia? Pues sí ganó Supone que ganó esa academia ¿Qué voz? ¿Por qué ella no abren el audio? Yo tan子 ¿Se acabó la guerra, Daniel? ¿Paz? ¿La paz del universo? ¿La paz del universo? ¿La paz del universo? ¿SuscríbeteFF porرو? ¿Sabéis? ¿Se vive enés, sabote? ¿Qué? Hay un fantasma aquí en la cama Primo de Gaspar Primo de Gaspar